Mi amor, escúchame una cosa. El tema de la vela de nuestros amigos no lo hagamos con Martu. Está cansado, está con la pera ya, está agotado. Te explico, yo los conozco hace 30 años a estos chicos. ¿Cómo no les voy a hacer una vela en la fiesta de Mica? Pero está cansado, Marcelo, ya está. No pasa nada, nadie se va a enojar. Te explico, me dieron un dato a una persona que se dedica a hacer velas que es espectacular. Pero no, Marcelo, la otra vez, cuando fue la fiesta de Mica, llamamos a un tenor, ¿vos te acordás lo que fue? Tus amigos ni siquiera saben dónde está el colón. ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que los couturios saben escribir velas? Llaman a una persona para que se las haga. Ay, yo no estoy de acuerdo, va a quedar mal. Para mí, mejor no. Pero bueno, si querés te acompaño. Eso sí, si no me gusta, no va. Porque siempre estuviste con nosotros, venía a prender esta vela con nosotros. A ver, aunque nos vemos poco, me gustaría que vengas a prender esta vela. Estés donde estés, sé que nos estás mirando, esta vela es para... Te acordás de los campamentos, del pijama party, por eso quiero... Vos vas a estar, yo siempre voy a estar. Tengo que buscar cosas nuevas para las velas. Listo, llegamos. Pero Martín, ¿no me trajiste? ¿Qué es esta cueva? Quédate tranquila, confía en mí, por favor, te pido. Porque facturás todo, vení a prender... No, esto no se lo va a creer nadie. Uy, timbre. Dale, dale, vení, vení, pasá, pasá. Pasá, Marce, pasá. Ah, ¿viniste con Gianni? No, sentante. ¿Cómo estás, querido? Bien, vos. Estoy trabado acá con un bar mitzvah, viste, se me trabó una vela. No, no, no tengo, no la encuentro, viste. No, 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 este trabajo es lo peor que hay. Contame, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? No, el tema es el siguiente, nosotros tenemos muchos amigos, viste. Muchos amigos. Sí. ¿Cuántos amigos son, más o menos, 15, 20? No, un poco más. Un poco más, es otro número, ese ya es mayor, ¿entendés? Son más de 15 unidades. Pero tranquilo, ¿ya empezamos? Sí, son 15 amigos, son muchos amigos. ¿Cómo es el tema? ¿Querés que lloren, querés que se rían? No, no, quiero que se rían. Te se rían, está bien. Es otro número, viste, cuando vas manejando más, más fácil hace llorar. Está bien. Te podés, quedate tranquila, pará un minuto. Escuchame una cosa, ¿rusos o turcos? No, todos turcos. Ah, todos turcos es una vela más fácil. Ahí están todos vivos, ¿no? No me pondrás un muerto. Gracias a Dios. Sí, no, porque si me pones un muerto, salen la mercadería y te busás después para levantar esa vela, ¿no? Se me traba mucho. Escuchame una cosa. ¿Le vas a pasar facturo alguna en la vela y lo vas a matar a vos? Te explico, Roberto, no es vela, es homenaje. Ah, no, no es vela. Te estás inventando, no es vela. ¿Y qué? O sea, vienen 15, 20 tipos en un bar mitzvah. Se acercan a saludar al pibe y no es vela. ¿Qué? La marcha por la vida. Ay, perdón, Marcelo, yo me voy. La verdad, a mí me parece, no, no tengo nada contra tuyo, pero de verdad, perdóname, Roberto, no es para mí. Yo me voy. Pero esperá un minuto. No, no, no. Dejá, dejá. Dejá, mejor. Chau, Yanni, chau. Dejá. Mejor, escuchá, mejor. Entre hombres y a mi hijo, dejá. Las mujeres no entienden de estos negocios. Vos, si vos decís. ¿Vos cómo vas a hablar de mis amigos y no los conocés? No existe que yo no los conozca. ¿De dónde son? De Oriente. Me está cargando Oriente, el reino del Escolazo, yo no los voy a conocer. ¿Son casados? Gracias a Dios, todos casados. No puede ser casados. Esos no son los que se van solos a Miami, a la mansión de Gran Hermano. Sí. ¿Y son casados? Todos casados. ¿Y van sin la mujer? Los conozco a todos, los conozco mejor que vos. ¿Querés? Tiráme, vos tiráme nombre y fíjate si yo no los conozco. Vos nos dala, a ver. Tirá. Hernán Ivane. Hernán, el de Onda Shop, me está cargando. Este que se peina, que nadie entiende cómo se peina. El que no usa media en invierno. Este de Moacicina. Sí. Y esta, no es la piba, no es la que escribió guiones. Pero que para ir al chino media cuadra se tiene que poner GPS. Los conozco perfecto. A ver, Javier y Judy. Estos dos son medio raros, te digo. Este es el que se compra todo en Abercrombie, que contrabandea a Mountain Dew de Miami. Un caso, vos sabés, que en la aduana lo dejan pasar porque no lo pueden creer. Y la chica esta es la... Ah, esta es la que es ordenadita, que si no viene la Ixire, se mata. Claro, los conozco. A ver, Diego y Débora. Estás cargando. El jajam del grupo. Qué carrera este pibe, loco. Marcaba el 9 de Maccabi. Ahora los sábados lo marca el gordo Jaquín. Qué desastre. Y ella, ojo, Moyano, la gremialista del grupo. Esta es la que te pelea todo. Sábado a la noche, obligación café, paritarias. Tenemos que tomar café. Cine no. Cine de, no sé, la novicia rebelde, creo que la última que vio en Blanco y Negro. Con estos te mato. A ver. Luigi Ivani. Luigi. El ancho. Está como más alto, viste. Era un local chiquito, ahora ya una galería se está haciéndose. Luigi, contador de anécdotas número uno. Bueno, cada año le agrega algo nuevo a la anécdota, pero ella es rara. Ella me llama la atención, una cotur que trabaje. ¿Lo hablaron ustedes con él? La verdad que sí. ¿Y? ¿Conozco o no conozco? La verdad que lo conocés impresionante. Con estos dos, te fulmino. Mariano y Nati. ¿Mariano? No, no me hablé. ¿Sabés que no lo invito más a mi show? ¿Me espera la salida? La mitad de los chistes no los entendió. Un milagro de la naturaleza. ¿No te has casado con Nati? Sí. Nati, ahora, pero yo jugar al círculo ahora. Y Ani, yo que el club de los coutures. Con el ahijado, ¿no va con Pablito? Falla con el otro. Otro milagro de la naturaleza. Este está con Sheila. Sí. Qué humor esta piba, eh. Quiero que me escriba los guiones. Pum para arriba todo el tiempo, eh. La verdad no lo puedo creer. Pará, jodeme que van Palito y Fisu. Sí. No. Es todo como... Hacé la fiesta en flores, eh. Porque estos no salen de flores, eh. No saben dónde es. ¿Fisu fue a Miami este año? No. Bueno, ya se va a pasar. En base a este chubá se va a dar cuenta que se equivocó. ¿A que de Barracas no sabés quién viene? ¿De Barracas quién tenés? A Eli, que se la pasa diciendo de Barracas. La última vez que fue a Barracas fue en el 81, creo. Que está con Vivi. Esta chica que tiene un carácter tan dócil. Y después tenés a Toti. Toti te voy a dar un consejito. Avisá en seguridad a la entrada que es amigo tuyo. Porque una cara que da miedo un poco en los aeropuertos. Te digo, yo me he quedado fuera de muchas fiestas, eh. Así que yo te propongo que avises. ¿Estás con Luciana? Sí. Pobrecita Luciana. ¿Vos sabés que hay mujeres que están pensando qué hago? ¿Vivo en el Libertador o vivo en la acera? Si ella ya sabe que va a terminar en Barracas, ¿qué hago? ¿Vivo en Montedeosca o vivo en Azara? ¡Torrible! ¡Uy, mataste! ¿Conocés a Toti y Camila? Obvio lo conozco. Ex Cuestión de Peso. ¿Cómo están esos dos? Brad Pitt y Angelina Jolie. Me estaba olvidando de lo de la secta, Roberto. ¿Qué secta? ¿Qué? Lo del country. Que te dan bola a bola en el country. Si vos te querés ir a mi refugio, no te llaman ni para tomar un café. ¿Y también te las amigas de mi mujer? ¿Las amigas de tu mujer? Las amigas de tu mujer. Se creen que tienen 15 años. Todavía están mandando WhatsApp a las 2 de la mañana. ¿Qué la vas a meter acá? Mirá, Flaco, este homenaje se está haciendo muy largo. Hay que empezar a sacar gente. Me estás cansando. Va un peso a borrar. ¿Y qué? ¿La gente del country no le vas a decir nada? A lo del country me estás cargando. A Chupete, ese gallina insoportable. Alfredo, que es un compra clavo en Miami. Hay una foto de él. Joaquín, juega el truco. Joaquín, jugate con el truco. Clavo. Adrián, el otro, que las vacaciones... Ese las vacaciones las tiene cuando abre el negocio. Al revés de toda la gente. Ricky y Beto. ¿Te llegan a pisar Ricky y Beto jugando al fútbol? ¿Te tengo que hacer un trasplante de piernas? ¿Te tengo que poner un pie nuevo? No, Flaco, no están para un homenaje. Mirá. La verdad, a los que puse, hablaste mal. Y hubo gente que no me dejaste poner. Sí, eso no me dejaste, Flaco, lo manejo yo. No, no, discúlpame, yo no vine para esto. Bueno, no viniste, ¿no te gusta? Dame la Masari y anda a tu casa. No, qué Masari, discúlpame, que te pague Fernando Brau. Ah, turco, pero tuvimos cuatro horas acá. No, discúlpame, hasta luego. Esperá, 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 esperá. Les quiero decir algo. Con amigos como ustedes, la vida es más fácil. La verdad, los queremos mucho y espero que siempre podamos compartir alegrías. La verdad, los queremos mucho y espero que siempre podamos compartir alegrías. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like happiness is to you. Clap along if you feel like happiness is to you. Clap along if you feel like happiness is to you. Clap along if you feel like happiness is to you. Clap along if you feel like happiness is to you. Clap along if you feel like happiness is to you. Clap along if you feel like happiness is to you. Clap along if you feel like happiness is to you. Clap along if you feel like happiness is to you. Clap along if you feel like happiness is to you. Clap along if you feel like happiness is to you. Clap along if you feel like happiness is to you. Clap along if you feel like happiness is to you.